Yo sé que tú no esperas que regrese a tu lado y que tus primaveras casi se han malcitado que ya no te enamoras, recordando el pasado Sé muy bien que tú lloras y también que tú he llorado Pero yo volveré, porque sé que me quieres Pero yo volveré a revivir ayeres Y si te abandoné, te recompensaré Con mil amaneceres Pero yo volveré sin las manos vacías Pero yo volveré por tantas cosas mías Y si robé tu fe, me la devolveré Con nuevas alegrías Pero yo volveré Pero yo volveré Pero yo volveré Y si te abandoné, te recompensaré Con mil amaneceres Pero yo volveré Yo volveré Yo volveré sin las manos vacías Pero yo volveré Por tantas cosas mías Por tantas cosas mías Y si robé tu fe, me la devolveré Con nuevas alegrías Pero yo volveré Y si alguien más se opone Yo no le pediré Por Dios Por Dios, que nos perdone Por Dios, que nos perdone Que no me olvidaste Y yo te olvidé Pero yo volveré 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 Con nuevas alegrías Pero yo volveré 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 Gracias por ver el video.